Whisky Luca no es el mismo que hace un año y gran parte de esto se lo debemos a la licenciada Romina Contreras, presidenta del sistema municipal DIF, quien ha cambiado el rostro de esta institución a uno más humano, responsable, eficaz y con vocación de servicio En este primer informe de actividades, la familia DIF ha demostrado que las metas trazadas pueden lograrse cuando se unen sociedad y gobierno Bienvenidos todos a este sistema municipal DIF El día de hoy, jueves 19 de enero, realizamos nuestro primer informe de actividades correspondiente al ejercicio 2016 Con este acto, queremos honrar el derecho que tienen los ciudadanos a conocer el trabajo de las instituciones públicas que se encuentren a su servicio En principio, quiero agradecer la confianza que nos ha otorgado la sociedad vizquiluquense A mi esposo, el presidente Enrique Vargas y a su servidora Gracias a la cual podemos estar al frente de espacios tan importantes para ayudar a quienes más lo necesitan Como muchos de ustedes saben, el primero de enero del 2016 Encontramos un DIF completamente abandonado No solo en cuanto a las deficiencias en su mantenimiento Materiales básicos para los servicios Sino en el esquema de trabajo que durante años Tuvo detenida y en el atraso a esta institución Puedo decir que soy muy afortunada Mejor equipo en DIF no puedo tener Sin su trabajo, esfuerzo y dedicación No se podrían dar los resultados que tenemos ahora De esta manera hoy, puedo decirles que la población confía en los servicios de DIF Y acude a nosotros con la garantía de que tienen toda la atención y compromiso de responder a sus necesidades Siendo testigo de este primer informe, estuvo presente el presidente municipal Enrique Vargas del Villar Y la presidenta de la Asociación Puentes para la Paz, Josefina Vázquez Mota Para mí es un gran día el día de hoy Ver como mi esposa está llevando este DIF Y créanme que me siento muy orgulloso por la mujer que tengo A toda la gente que trabaja en el DIF De verdad quiero un fuerte aplauso por todo el trabajo que están haciendo Es la primera presidenta del DIF Y quiero que quede muy claro esto Que no cobra un sueldo Romina no cobra un sueldo aquí en el DIF En todos los DIF Las presidentas cobran su sueldo por el trabajo que hacen Romina este trabajo lo hace por ustedes Lo hace por Dios y lo hace por los que yo creo Por eso todo mi reconocimiento, Romina, por el trabajo que hacen Y vamos a arrancar más obras en el DIF Vamos a arrancar más programas en el DIF Pongan al ayuntamiento para seguir gobernando juntos Frente a los desafíos que estamos viviendo en México Lo que acabamos de escuchar nos llena de esperanza Y también nos da fuerza Muy querida Romina Felicidades por tu trabajo Pero sobre todo por tu amor por Huizquiluca Por el Estado de México, por México Por ayudar a construir la paz De igual forma La licenciada Norma Guadalupe Ríos Velázquez Directora de Enlace y Vinculación Regional de DIF Estado de México Recalcó que desde el gobierno estatal Cuentan con todo el apoyo Trabajar con los sectores más vulnerables no es sencillo Requiere de una gran paciencia De un gran conjunto de gentes que suman esfuerzos Pero cuando tenemos dirección Cuando sabemos que estamos haciendo las cosas de manera correcta Entonces el resultado no puede ser solo el éxito total Así es que felicito ampliamente al DIF municipal de Huizquiluca Por todos estos logros que esta mañana se han mencionado Pero sobre todo felicito A aquellas personas que fueron beneficiadas Con estas acciones DIF ha mejorado la vida de miles de huizquiluquenses Con calidez y calidad Otorgando servicio a través de sus 15 jardines de niños Dos estancias infantiles Dos casas de día para el adulto mayor Un centro infantil Oficinas administrativas Y 30 centros de desarrollo comunitario Con su gran compromiso y determinación La presidenta del sistema DIF municipal Ha cambiado la forma de servir a los huizquiluquenses La historia de los huizquiluquenses